Tengan todos muy buenos días que bendición tan grande contemplar este nuevo amanecer este nuevo día que el señor nos permite a todos nosotros poder tener felicidad y alegrarnos de contemplar un día nuevo. Gracias señor por nuestras familias. Gracias señor por nuestra vida. Gracias por la fe que impundes en nosotros para que creamos en ti. Gracias por las personas que hoy encontremos en el camino. Por eso queremos hoy reflexionar en esta mañana en el evangelio de San Juan capítulo 12 versículos 44 y siguiente. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo el que cree en mí no cree en mí sino en el que me ha enviado y el que me vea a mí vea al que me ha enviado que he venido al mundo como luz así el que cree en mí no quedará en tinieblas al que siga mis palabras y no las cumpla yo no lo juzgo porque no he venido para juzgar al mundo sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado esa lo juzgará en el último día. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos que bendición tan grande que el Señor se presente para nosotros como luz. El que lo sigue nunca caminará en tinieblas. Y que bendición todavía más grande la expresión del Señor en decir que Él es el enviado de Dios. Que el que crea en Él encontrará salvación porque Él no vino a condenar sino a salvar. Por eso sintámonos en esta mañana bendecidos. Bendecidos porque tenemos un Dios que nos ama. Un Dios que desea que seamos felices. Un Dios que espera que compartamos esas bendiciones con los demás. Abre tu corazón en este día y pídele al Señor que todas tus obras, proyectos y acciones sean una bendición para quienes las reciban. Y para ti que encuentres esa alegría de saber que Él está a tu lado, ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampare ni de noche ni de día. Así que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.